Imagina ser un doctor que tuvo la oportunidad de practicar. Imagina ser un administrador de negocios internacionales que logró viajar y aprender de los mejores. Imagina ser un abogado que pudo defender casos frente a profesionales en su formación universitaria. Imagina ser un comunicador que se preparó con las mejores herramientas y los más modernos laboratorios. Imagina ser un ingeniero con la mejor formación. Sabemos que imagina ser el mejor de todos y nosotros te ayudamos a hacerlo realidad. Por eso, postula la Universidad Continental. Nuestros convenios, membresías y acreditaciones internacionales nos respaldan. Examen de admisión, 19 de julio. Universidad Continental. Vive tu propósito.